Yo quiero hacer un pequeño experimento contigo, que haces si te apetece. ¡Qué miedo me dan tus pequeños experimentos! Vale, venga, va. Es una cosa chula. Mira, vamos a hacer una cosa. Bueno, nosotros cuando hacemos radio, pues tenemos eso, tenemos efectos de sonido, tenemos música. Vamos a quitar la música, por ejemplo. Vamos a dejar solamente los efectos de sonido. Vale. Y ahora vamos a quitar también los efectos de sonido. No nos queda nada. Silencio. No tenemos escenario. Los silencios son muy elocuentes en la radio. Son muy duros. ¿Cómo nos podemos guiar? ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a ser capaces de trazar un mapa que nos cuente una historia? Pues de una manera parecida, así, sin nada, en negro, arranca en las naves del español, en la sala Fernando Arrobal, la representación del cartógrafo, con dos actores, solamente dos, que lo hacen todo, hasta empezar montando su propio escenario. Blanca Portillo, buenos días. Blanca Portillo, buenos días. Muy buenos días. José Luis García Pérez, muy buenos días. Muy buenos días. Estoy por sacar a Robert del estudio porque ha venido de ver vuestra función y viene muy grupi, muy grupi. Os va a pedir autógrafos dentro de un rato. Impacta muchísimo. Qué bonito, qué bien, qué alegría. El cartógrafo. Empecemos por el principio. Es el comienzo del cartógrafo. Una mujer confundida, vaga por las calles de Varsovia, en busca de un mapa que, sin saberlo, está dibujando con sus pasos. Es una función escrita y dirigida por Juan Mayorga. ¿La ha escrito para ti, Blanca, a tu medida? Eso me dijo que cuando empezó a escribirlo llamó al personaje Blanca con la ilusión de que algún día lo interpretara y es un regalo precioso que un autor como él piense en ti desde el principio para hacer ese trabajo. Así que era una cuenta que teníamos pendiente y que por fin hemos saldado. Es una obra muy peculiar. Por cierto, Zapata, andas por ahí, ¿no? Os presento a José Manuel Zapata. Hola. Amigo colaborador del programa. Puedes preguntar también. Qué grande soy, Loto. Yo soy grupi total. Pero qué alegría de mañana, madre mía. Bueno, la estructura de la obra es totalmente una película, como nos contaba Robert, con varias líneas temporales. Una en nuestros días, con Blanca y su marido, que eres tú, José Luis García Pérez, enfrentándose a su vida. Otra en 1940, en el gueto de Varsovia, con un anciano cartógrafo y su nieta. Y varios momentos en los que vemos la vida en Polonia a lo largo de otros años. Y todos vosotros constantemente haciendo todos los personajes y siendo hasta el decorado también. De todo un poco, sí. Es una obra que Juan escribió pensando en 12 actores, para completar los 12 personajes. Y como no los tiene, dice, bueno, los dos más versátiles. No, en realidad fue una apuesta por parte de todos, ¿no? De intentar, porque pensábamos que una función como esta tenía que contar de una forma cartográfica, como la propia obra es. Y a día de hoy yo sería incapaz, o me costaría mucho pensar en la obra hecha de una forma, digamos, lógica, con 12 actores y diferentes decorados. Y Juan piensa lo mismo. Él dice que ahora cree que es así como se debe hacer. De alguna manera lo que plantea la función es eso, es un mapa a lo largo de toda la representación. Con lo cual también lo único que tienes que hacer es crear un código. Lo mismo que cuando lees el código para leer un mapa. Entonces, en el momento en que tú planteas una serie de normas, digamos, de lectura por parte del espectador, entras en esa convención y ya está. Tú ya lees los signos, los personajes se determinan por una serie de rasgos muy pequeños y muy concretos. Y juegas con algo que a mí me parece prodigioso, que es la imaginación del espectador y su inteligencia. Claro, te estás poniendo en el lugar del espectador, Blanca. Claro. Que suele hacer un actor habitualmente. Debemos hacerlo, sí. Poniéndome en el lugar del actor. José Luis hace 10 papeles. 12, 12. 10 personas. No, 9. 9. Ella, 3. Pero es que tú haces la propia Blanca en un momento determinado. Eso es muy lindo. Porque además, el teatro tiene una cosa que es maravillosa, que es un pacto entre el espectador y quienes estamos en el escenario. Quien paga su entrada sabe que yo no vivo en él sino en un castillo, ni me llamo Hamlet. Quiero decir, lo saben. Saben que eso es una convención y un juego. Es un pacto. Con lo cual, en esta ya es como el colmo de los colmos. Llegar a ver al actor que ha estado haciendo un montón de personajes masculinos, ¿por qué no va a pasar a hacer el de ella? Se ha creado ya ese código, ese juego. Y es muy bello porque él ha tenido que observar el trabajo de su compañera durante todo el tiempo. Yo le veo desde el personaje que interpreta en ese momento y digo, sí, es igual que yo. Entonces desaparece su barba, desaparece todo y se convierte en blanca. Eso es maravilloso. Volvemos a la función. ¿Puedo ayudarla? Que sí puedo ayudarla. No entiendo, no hablo por aquí. ¿Ingles? Sí. ¿Italiana? Española. ¿Por qué las que ya no? Usted ya las ha visto. Las vio ayer y anteayer. La exposición ha sido suspendida. Hay una controversia... ¿Qué es lo más difícil de hacer tantos papeles en dos horas en un espacio escénico en el que vosotros sois todo? Pues sinceramente, lo más difícil, no sabría responderte porque incluso cuando terminamos la función, que habitualmente es vaya paliza que os dais, bueno, pues quizá no sea tanta. Le gana el disfrute, gana a la paliza. Y quizás tenga algo más de dureza emocional para nosotros que puramente física porque lo hacemos disfrutando. Y disfrutamos de ser portadores de esa leyenda, de ese mapa que ofrecemos al espectador. Así que lo difícil no sé lo que es. No sé lo que es. No he visto todavía la función y además pido disculpas porque no me gusta demasiado hacer entrevistas sobre algo que no he visto previamente, pero Robert nos la ha contado casi con detalle. Bueno, no ha contado cosas que no he de contar, espero. No lo he destripado nada ni tampoco en la entrevista. Pero nos ha dicho que le ha llamado la atención una cosa que tengo aquí anotada, que hay un momento de la obra, no voy a contar nada más, que ocurre cuando contáis lo que no se puede contar pero paráis de actuar. Dicen los datos de la gente asignada en Varsovia y decir, bueno, por respeto, no se puede interpretar. ¿Esto está así en la función de Juan o sale durante los ensayos y decís, vamos a hacerlo de esta forma? No, no, no está en el texto original, no, ni mucho menos. Hay una cosa, mientras estudiábamos la función y la preparábamos, hablábamos de lo imposible de entender que fue aquel dolor. Es muy difícil saber lo que vivió aquella gente, que siempre hemos visto cosas en películas que te hacen sentir que tú, bueno, te quedas como un poco más tranquilo pensando, oh, pobrecitos, cómo lo pasaron de mal. Pero es mucho más duro y mucho más grave. Llegó un momento en los ensayos, llegado esas frases que se tienen que contar sobre lo que estaba pasando cuando empiezan las deportaciones en el gueto, que yo me encontré en el límite de mi capacidad actoral. Yo de repente dije, esto yo no lo puedo. Mientras Blanca Partido dice que se encontró en el límite de su capacidad actoral. Sí, te lo juro, fue un momento crítico. No, no, si te creo, pues no debes. Siempre he pensado que un actor puede hacer cualquier cosa, podemos representar, todo es representable en un escenario, pero ese dolor y ese horror me parecía inabarcable, imposible de hacer. Entonces Juan lo entendió maravillosamente bien y dijo, ok, pues sal y dilo, di que no podemos hacerlo, di que no se puede representar. Y eso ya te digo, no está ni mucho menos en el texto, pero es un acto de valor también por parte de Juan y nuestro, es un acto de honestidad. Lo haces en todas las funciones. Sí, es que no se puede hacer, no se puede. Esto lo contaba en teoría una niña de 10 años dentro del gueto de Barça. Lo había viendo como, yo no tenía referentes, ni era capaz de imaginar cómo una niña podría decir eso. Y topamos con una limitación enorme. Entonces, bueno, pues fue un acto de valor por parte de Juan. Y sin embargo creo que el mensaje se hace todavía más potente. Sí. Porque no hay ningún filtro interpretativo en el que tú puedas, incluso como espectador, desligarte de lo que te van a decir a la cara de lo que ocurrió. Empieza a funcionar la cabeza de quien lo está escuchando y nadie, nada como tu imaginación te puede impresionar. La mía te impresionará o no, pero la tuya desde luego, cuando tú empiezas a imaginar, para mí es un momento que me cuesta muchísimo hacer, porque además a mí me traspasa absolutamente lo que estoy contando también como persona, casi como espectadora. Y es muy conmovedor ver que eso se transmite como una onda y ves al patio de butacas, porque está encendido el patio de butacas, y ves a la gente completamente metida en lo que estás contando, simplemente diciéndolo, nada más. Ahora hablamos de lo que es el teatro, porque hay referencias a lo que es el teatro, y hay una frase que me ha subrayado Roberto del propio Juan Mayorga sobre el teatro, pero, Ali, creo que hay algunas comunicaciones sobre este encuentro que estamos manteniendo con Blanca y con José Luis. En Facebook Martín nos dice, Lesbiano, qué emoción, qué sentimiento, qué maravilla. Blanca, eres la mejor. Mamen, en Twitter, totalmente fan de Blanca Portillo, no me pierdo nada de lo que hace una de las más grandes actrices de España. Venga, pues, ala, ya, sin duda, pues... Susana... Que mañana llevas, Blanca. Sí, alegría. Ver aquí más veces. Susana dice, enormes, brutales, me dejaron del revés. A la ocasión que me apuntaste, salí contento, con el mapa que me diste. Junto a un campo de balonmano abandonado, me pareció ver una iglesia antigua. Me acerqué pensando que era una iglesia. En la puerta había un coche de policía, pero nadie me preguntó nada. Solo me hicieron un gesto, por el que me cubriera el pelo. Cuando no hay culto, dejan entrar. Solo te piden un donativo para la conservación. Se dice en un momento de la obra, En el teatro todo responde a una pregunta que alguien se ha hecho. O sea, cualquier aficionado al teatro o amante del teatro entiende perfectamente que esto es así. Tiene casi todas las artes, casi todos los avances científicos, Pero en el arte, en el teatro, cuando uno crea teatro, probablemente eso es así. Y luego dice Mayorga, unos ciudadanos, los actores convocan a la ciudad para darle a examinar posibilidades de la vida humana. Eso es el teatro, que no se puede definir mejor. Es bellísimo. La verdad es que él tiene un concepto del teatro que es maravilloso. Él es filósofo, matemático, el autor español más traducido y más estrenado en Europa. Tiene todos los premios habidos y por haber, pero luego, sobre todo, es un hombre de teatro. Le fascina. Y ahora que se ha puesto también en el otro lado, en el lado del director, yo creo que le gusta cada día más. Y tiene una mirada siempre tan presente en lo que pasa a su alrededor. O sea, todo lo que escribe, todo lo que dirige, tiene que ver con ese contacto de ciudadanos. De contar el mundo que nos rodea. Eso es un autor muy comprometido con lo que pasa alrededor. Sí, porque él también vive mucho el momento, quiero decir. No está en una torre en la que escribe, como hay otros escritores que sí lo están, sino que él está a pie de calle, ¿no? Y a pie de calle, a pie de familia, a pie de teatro, a pie de actores y a pie de ciudadanos. Y eso se nota en lo que escribe y en cómo lo dirige. Robert, ¿estás deseando preguntar algo o gritar? No sé si lo primero es casi pedirles una foto que me voy a hacer con ella. Tipo Gruppi. ¿Sabes que Juan Mayorga no vive al margen, sino que vive en la calle? A mí hubo un momento que me impactó muchísimo cuando precisamente el anciano que tú interpretas, el cartógrafo, dice, si el muro que tú me has dicho a su nieta mide dos hombres de alto, eso significa que desde un segundo piso nos van a poder ver, nos pueden ver, ven lo que está ocurriendo aquí dentro, pero están mirando para otro lado. Entonces, claro, para mí fue un impacto, voy a decir, nosotros hoy en día estamos haciendo lo mismo con el drama de Siria, con el drama de la emigración, de los migrantes, estamos mirando para otro lado. Sí, sí, sí. Está muy pegada. Si no hay que irse ni tan lejos, ¿no? Esta mañana estaba leyendo el artículo de la foto que no se ha llegado a ver del crío muerto en Barbate, ¿no? Bueno, seguimos como sociedad y creo que ahí está la pelea de cada uno de nosotros para luchar contra eso, dejar de mirar para otro lado y mirar de frente a lo que de verdad ocurre, ¿no? Y ocurre constantemente. Muchas veces es verdad que nos resulta muy fácil hablar en tercera persona en el caso del tema de la función, ¿no? Europa, los europeos somos nosotros, ¿no? Tan europeos como aquellos judíos y tan europeos como los que nos rodeamos ahora mismo. Bueno, nos sigue resultando fácil mirar para otro lado. Eso de que no repetir la historia, no dejamos de decirlo y no dejamos de hacerlo. Yo creo que Juan escribe la función precisamente por eso. Quiero decir, evidentemente se habla de la historia de la Segunda Guerra Mundial y de lo que ocurrió en el gueto de Varsovia, pero para él yo creo que en el fondo esta función tiene que ver con el concepto de memoria y de ver, y de no mirar hacia otro lado. Y creo que él está mucho más en lo que está ocurriendo hoy que en aquello. No solo en aquello, sino en lo que está pasando hoy en día. Ese es su contacto con la realidad. Y es decir, la función no te... No dices, bueno, esto me están contando una historia que ocurrió hace mucho tiempo. No, no, está ocurriendo hoy y me temo que va a seguir ocurriendo mañana, al paso que vamos. ¿Tenemos alguna comunicación más, no? Sí, el Facebook nos dice Juani. Pensaba ir a verla en Salamanca el día 4 de marzo solo por mi admiración hacia los actores. Después de escuchar esa entrevista seguro que no me la pierdo. Y también, añade Martín, ¿y qué esfuerzo hace José Luis con tanto cambio a hacer algo tan difícil y que parezca tan sencillo? Muchas gracias, Martín. Bueno, a mí me ha gustado eso de que hagáis muchos papeles. Pues, y es más, estoy intentado... Ya no me puedo poner en vuestro lugar porque aunque uno adora el teatro y esa vuestra es una profesión que siempre he admirado. Y que seguramente es la profesión que me hubiera gustado ejercer, si no me dedicara a esto. Afortunadamente para la interpretación no me dedico a eso. Pero gracias, Tapata. Ya sabía que ibas a aparecer en el momento adecuado. Tómate tu café. Les voy a dar, os voy a dar dos papeles más. Entrevistador. Blanca va a hacerle una pregunta que considere pertinente a José Luis y José Luis va a hacerle lo propio a Blanca. Madre mía, ya empezamos. Lo bien que íbamos, lo bonita que estaba haciendo la mañana. Ah, pero pregúntale qué tal el trabajo nuevo o no sé, lo que quieras. Si queréis, si no, nada. Bueno, yo le voy a preguntar que ya que tiene que compartir dos horas al día con su compañera, dicen por ahí que te llevas bastante bien. Eso dicen, eso dicen. Me gustaría que me dijeras cuáles son las dificultades de trabajar con esta señora. ¿Te refiero a Blanca por ti? Sí, sí, me refiero a su compañera en la función. Es una pregunta muy fácil. La mayor dificultad es estar a la altura. Eres muy tonto. No, no, te lo diré. No era para eso, padre. No, pero te lo digo de corazón, Blanca. ¿Cómo la entiendo? Claro, o sea, quiero decir, lo mejor que me puede pasar a mí en esta función es que me pongas el listón donde lo pones. Porque a mí, tú, me haces crecer. Me hiciste crecer dirigiéndome y ahora me haces crecer como compañero. Y eso es impagable. En eso tienes razón. La verdad es que un actor mejora cuando tiene a alguien mucho mejor delante. Yo me siento igual. O sea, yo le veo a él y hay días que estamos haciendo la función y a mí se me descuelga la mandíbula. O sea, le estoy mirando y digo, pero ¿qué está haciendo? Pero esto es una maravilla, ¿no? José Luis, yo tengo notas de tus direcciones, tus montajes. No sabía que ella te había dirigido. Dos veces. Dos veces. ¿En dónde? En la avería y en el tenorio. Sí, sí. Qué bueno. Espérate. Tú dirigiste un corto, además. Sí, sí, sí. En paréntesis, en el 2009, varios montajes de teatro, tal. ¿Dónde se está mejor? Bueno, con Blanca por ti, imagino que en el escenario. Hombre. Cuando se trata de trabajar. Pero ¿tú prefieres estar en el escenario o dirigir? Bueno, a mí es que realmente me gusta abarcarlo todo. Soy como decían, que mucho abarca, poca apieta, pero mucho abarca. Decían Les Luthiers. Buena cita. Y me gusta estar ahí, ¿no? Me gusta compartir. Igual que en esta función estamos produciendo Blanca entre cajas y mi propia productora, porque abarcar el concepto creativo completo es lo que más me llena. Entonces, realmente no llego a sentir una gran diferencia entre estar detrás o delante en el escenario, sino que disfruto con el hecho de la creación en sí mismo. No le has preguntado nada. Vale, tengo una pregunta estupenda. Ay, qué miedo. Una pregunta que va a abarcar muchas cosas. Con la paliza que te estás dando, porque aquí donde la tenemos, esta señora viene a hacer la función por las noches a Madrid, al Matadero, mientras por la mañana está grabando en Barcelona una fantástica serie como ese ¿Quién eres? De ahí cómo sacas, cómo puedes sacar brillo interpretativo del destrozo energético. Ayer lo comentábamos. Hay un momento en el que el propio cansancio abre canales. Estás menos protegida, estás más blanda, más blandita portillo. Y salen las cosas con más facilidad casi. Y luego hay una parte de energía necesaria que te la da el propio momento, el compañero, la historia. No sé, creo que es bonito estar en un estado de suavidad interior para que todo salga con más fluidez. Con lo cual el cansancio obviamente pesa, pero hay algo así como muy abierto y muy sin defensas que te hace hacer las funciones con algo especial, ¿no? Digamos, de ahí saco yo las fuerzas. Claro, eso es muy bueno. Yo nunca había... Bueno, claro, hay muchas cosas que cuando uno no vive la experiencia vuestra, por mucho que intente ponerse, nunca había pensado. Claro, a mí me pasa que cuando estoy cansado también estás anímicamente muy flojo. Todo te afecta, todo es horroroso, todo es un espanto. Entonces, claro, si interpretas, seguramente, y eres capaz de... Claro, para eso hay que ser muy grande. Eres capaz de ser el personaje, no ser tú. Claro. Pero no te sale. Poner todo eso al servicio de un personaje. Claro, pero esa es la clave. Si yo estoy fatal, me sale fatal todo. Y si fuera actor, me saldría fatal la interpretación. No, no tiene por qué, no tiene por qué. Tú seguramente haces tu programa maravillosamente bien todos los días. No. Este es como este. No, que va, que no. No, no me lo creo. Claro que sí. Claro que sí. Estás en lo que estás, pero estás como internamente estar, pues, blandito. Sí, es verdad que para nosotros hay como un canal emocional, ¿no? Para todos, ¿no? Que desde cierto cansancio, pues, tienes a lo mejor menos trabas. Y le pones menos muros a que las cosas, a ser poroso, digamos, con lo emocional. ¿Qué decías, Zapata? Pues le quería, a José Luis, no sé si te acuerdas. Yo le escucho la voz de José Luis y tengo que callarme necesariamente. Sí. Chulísima, dice, chulísima, dice. Es la voz. Dice que tú querías ser actor, ¿no? Yo hubiese dado muchas cosas por dedicarme a lo que tú haces. Y yo también. Oye, pues estas puertas están abiertas, ¿eh? Mira, fichamos a esta Zapata, que es tenor. No sé si te acordarás, pero tú y yo compartimos casi espacio. Claro, no me acuerdo. La obra maravillosa del diario de un loco. Claro. Fue increíble. Y tú estabas en la otra sala. En barroquero. Claro que sí. Tú estabas lleno de nosotros, ni a menos ni la águila. Y lo que quería preguntar a vos dos es que, yo no he visto la obra, pero seguro que estés contando, Matadero es el sitio perfecto, ¿verdad? Matadero, te lo digo ya. El Matadero es el mejor espacio teatral en Europa. Y quien piense lo contrario, se equivoca de cabo a rabo. Quiero decir, yo no sería incapaz de pensar una ciudad como Madrid sin El Matadero. El lugar por el que nos arañamos todas las caras por llegar y poder trabajar ahí. Pero lo que había oído es que aquellos van a llevar otro destino, ¿no? Va a ser para otro tipo de representación de artística. Y es una pena porque el teatro allí, con esa cercanía, con ese espacio tan particular, es mágico. Yo creo que no son tiempos precisamente para cerrar salas. Y menos una sala como El Matadero, que deje de ser un espacio teatral. Para lo que fue concebido, además, yo he estado en Londres, he estado en un montón de ciudades fuera de España y me han hablado gente del Matadero y de cómo hacer teatro en el Matadero. Todos los directores extranjeros que vienen quieren trabajar ahí. Si la gente, ya hay una gente que va a Matadero a ver teatro, un determinado teatro, que conlleva calidad, riesgo. Si eso desaparece, yo estoy esperando agarrada a mi butaca para ver las decisiones que se toman sobre ese espacio. Yo tengo mucho miedo. Yo también. Y si deja de ser un espacio para las artes escénicas, yo me voy a tirar a la calle. Lo siento mucho. Yo contigo, Blanca. Pues ya seremos muchos. Pues ya seremos muchos. A Bocinando a mí no me gana nadie. Pues estoy segura. Pues sacamos aquí todas nuestras energías, toda la batería vocal y nos ponemos a gritar. Aparte el Matadero es un espacio muy grande, hay muchas naves. Hay lugar para todo. Hay lugar para todo. Hay lugar para todo. Y desmontar algo que está montado y que funciona a nivel de excelencia, sinceramente, me parece un error. Ali, hay una pregunta técnica familiar. ¿Tiene una edad mínima para ver la obra? Porque a este oyente, a Daniel, que nos pregunta en Twitter, ¿le gustaría ir con sus dos hijos entre 12 y 14 años? Pues mira, yo creo que con 14 está bien, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, yo también lo creo. Con 12, no sé, es una función que dura dos horas. Yo lo digo sobre todo porque la atención de un crío no es lo mismo que un árbol. Mi sobrina vino con 12 años y lo pasó genial. Las hijas de Mallorca, la pequeña, es más pequeña todavía y lo ve maravillosamente bien. O sea que yo creo que no está mal empezar a acostumbrar a un crío a ver cosas interesantes. Porque además van a flipar mucho, o sea que... Nada. Aquí hay un monumento. El pedestal estaba lleno de flores y de velas y de piedrecitas. Parecen... El cartógrafo en El Matadero en Madrid. El domingo estuvo Pedro Almodóvar allí. Pero eso no quiere decir nada, que se vaya a hacer una peli ni se está pensando en todo eso. No, yo tengo una suerte muy grande. Y es que cada vez que hago algo, sea dirigiendo, sea actuando en el escenario, él es fijo. O sea, él viene siempre a verme. A ver lo que hago y a ver lo que hacemos. Y para mí es una alegría. Porque además viene siempre... Que voy mañana y es como... ¡Ay! ¡Qué alegría! ¿No os afecta cuando va alguien o importante o importante para vosotros a la interpretación? ¿No te concentras y ya está? Realmente importante es cada persona que paga su entrada. Es que eso es muy fuerte. Cada vez que salimos y vemos, y lo pensamos y lo comentamos antes de salir, han pagado dinero, están ahí sentados esperando a recibir una historia y nosotros se la vamos a dar con todo nuestro alma. A mí no me conmociona más que venga Pedro o que vengas tú, que cualquier espectador que ha pagado su entrada y que tiene una voluntad de ir a escuchar. Gente que viene de fuera y hace kilómetros para sentarse y verlos en el teatro. Eso es sagrado. Eso es sagrado. ¿Estáis hasta el 29, 28, 26 de febrero? ¿Después hacéis gira? Sí. Seguimos, seguiremos. Yo creo que tenemos cartógrafo por lo menos para un año o un año y algo. Sí, sin duda. Pues yo también espero que pronto. Tenemos una página donde se ve perfectamente toda la gira que vamos a hacer. El cartografoteatro.com. Ahí está toda la gira. Blanca Portillo, José Luis García Pérez. Muchísimas gracias. Un placer de encuentro. Seguiríamos mucho más, pero es que... Es un placer veros. Tiene José Manuel Zapata que hacer su sección y hay que darle espacio porque luego hay que pagarle y tal. Y no le vas a pagar por nada. Insisto, gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Hasta muy pronto. Si hay alguien más, un alemán. Si su padre puede o corte las fotos. ¿Me has quitado?